Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Nuevo Ciclo, especialmente a la gente de Scorpio, que en este video recibirá los mensajes para la semana que comienza el domingo 11 y culmina el sábado 17. Mientras encontramos los mensajes en los oráculos, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta a este video. Bueno, recuerden que estos son mensajes generales y si lo desean nos pueden contactar para una consulta privada. Muy bien, aquí tenemos los mensajes principales. Visitante, decisiones, compromiso, autovaloración y frutos. Vamos a pedir ahora más información. Y les recuerdo que estos son mensajes generales. Si ustedes los sienten y resuenan con ustedes, los toman y si no, los dejan fluir. Muy bien, Scorpio, ¿estás listo o comenzamos con tus mensajes? Aquí tenemos los frutos, el ángel de la justicia y el ángel remueco, que trae un secreto, trae una idea. Bien, bueno, este secreto, esta idea, esto que vos estuviste como cuidando mucho, un gran tesoro que has tenido en este tiempo, se hace justicia, se valora y da sus frutos. Vas a disfrutar y recibir de los frutos de esto que tanto has guardado, has anhelado, has sembrado ahí, puesto mucha, mucha energía. Bueno, llegan esos frutos porque se hace justicia. Vamos a preguntar en qué área llegan estos frutos para Scorpio. En el área del amor. Has cuidado mucho a esta persona, a esta pareja, a esta relación y hoy esto da sus frutos de manera hermosa. Por aquí tenemos la autovaloración, el juicio y el cantor. Este mensaje te pide equilibrio, que tengas juicio y equilibrio para vos mismo, que actives la autovaloración, que te quieras, que tengas ese amor propio y que disfrutes de todas tus expresiones, sobre todo las que tienen que ver con el arte, la música, cantar, bailar, todo lo que tiene que ver con el arte te va a conectar con esta autovaloración. Scorpio, eso es una semana para mimarte, para creer en vos, para hacer las cosas que a vos te gustan y amarte a ti por sobre todas las cosas. Aquí tenemos el mensaje del compromiso, los hijos y el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Bueno, se va a ver comprometida tu situación de pareja debido a tu situación familiar. Es importante que busques el equilibrio porque lo que te has comprometido, por un lado con tu pareja, por ahí en una salida, algo de pareja, se ve influenciada y se ve como comprometida. Los compromisos se superponen entre la pareja y la familia. Es importante lograr el equilibrio y decidir desde el corazón, pero ten presente que esto te puede traer conflictos. Así que, Scorpio, estés prevenido, organiza bien tu agenda para que esto no se superponga y que puedas realmente decidir con equilibrio entre tu familia y tu pareja. Por aquí tenemos las decisiones a Gabriel y este arcángel que está protegiendo a un guerrero, que está protegiendo a alguien que realmente estaba como al punto de cometer algo malo. Este mensaje te dice que vas a tener la decisión en tus manos para hacer algo diferente. Esta persona habla de la falta de coraje y el arcángel Gabriel viene a traerte el coraje. Entonces, vas a tener la decisión y vas a poder decidir con mucho coraje y con mucha valentía. Es importante que te dejes ayudar, que te dejes acompañar. Este ángel está aquí queriendo ayudar a esta persona para que tome la mejor decisión. Gabriel está aquí para decirte que debes tener el coraje de ir por tus sueños. Todo esto vamos a preguntar en qué área. Mira, Scorpio debe tomar una decisión fuerte esta semana. Bien. En el amor también. En el amor vas a tomar una decisión muy fuerte. Vas a ver los frutos, vas a ver los logros y vas a tener que decidir algo muy fuerte, Scorpio. Nos escriben en los comentarios cuál es la situación que están viviendo con el amor. Aquí tenemos visitante, nacimiento y amor femenino. Bueno, llega una persona femenina nueva a tu vida que abre un espacio de contención, un espacio en donde tú puedes expresarte y donde puedes ser tú mismo. Esta persona femenina es una persona nueva que conocerás esta semana y que te abrirá las puertas para ser tú mismo, expresar tus sentimientos y mostrarte tal cual eres. Así que, Scorpio, estés preparado con los brazos abiertos para recibir a esta persona femenina, con mucha energía femenina. Vamos a pedir más información. La Arcangelina de la Caridad. El servicio va a ser importantísimo para Scorpio esta semana. El dar y el recibir. Y aquí veremos el número. El número 8, el número del empresario, el número del infinito. Bueno, muchas posibilidades se abren para ti. Vas a tener muchos caminos que se abren, Scorpio. Vamos a preguntar en qué área se abren estos caminos para Scorpio. En la liberación, el área del pasado. Bueno, te vas a ver liberado de cosas del pasado que te atormentaban y vas a poder abrir, o sea, a transitar por este camino que se abre hacia el futuro. El día especial para ti será el miércoles 14. Así que tenlo presente para conectar con tus ángeles, con tu divinidad interior. Gracias por estar allí y los invito a compartir este video con toda la gente de Scorpio que conozcan. Nos encontramos la próxima semana. Amén. Namasté. Gracias.